Muy bien, ahí vamos a comenzar en esta tarde hablándoles acerca de un principio bíblico muy importante que se encuentra en Romanos 12.21. Y quiero que los que están ahí en casa lo repitan juntamente conmigo, aunque no le pongan micrófono, pero repítanlo para que se lo aprendan a las tres. Una, dos, tres. No seas vencido de lo malo, más vence con el bien el mal. Entonces ese es básicamente el principio, que no debemos permitir que el mal tome el control. Debemos ser capaces de hacer que el bien prevalezca y especialmente si nos tenemos que enfrentar al mal en este planeta, debemos utilizar siempre y solamente el bien para poder vencer al mal, obviamente. En Romanos capítulo 12, básicamente el contexto del versículo que acabamos de leer, vamos a leer algunos de los consejos que el apóstol Pablo nos da a todos nosotros para poder vivir de la manera más cristiana como se puede en este planeta. San Pablo nos dice que debemos ser capaces de bendecir a aquellos que nos persiguen. Hemos tenido una serie de manifestaciones sociales en este país, en Estados Unidos, que han golpeado a nuestras comunidades y especialmente golpeado a otros países. La gran mayoría de los países que odian a Estados Unidos de América y a veces con buena razón, ven en lo que está ocurriendo en este país como una consecuencia natural de los pecados que este país ha estado practicando a través de las épocas. Yo les quiero recordar que el Señor Jesús nos enseñó a nosotros a respetar nuestras autoridades, a orar por nuestras autoridades. Yo no soy muy partidario de los Estados Unidos de América, pero tampoco soy partidario de ninguno de los países en los cuales pertenecemos. Yo me siento ciudadano de un reino muy diferente a lo de este planeta. Pero de acuerdo a lo que yo he estudiado en la palabra de Dios, el Señor nos ha enseñado que debemos bendecir o ser bendición para los países en los cuales vivimos. Debemos orar por nuestros dirigentes para que podamos vivir el tiempo que vivimos en esta tierra de la mejor manera. Ahora, cuando somos perseguidos por alguien en la iglesia, cuando alguien nos hace daño, cuando somos objeto de racismo, los hispanos somos objeto de racismo constantemente en este país, la palabra de Dios nos dice que debemos bendecir y no maldecir. Debemos gozarnos con aquellos que se gozan y debemos estar dispuestos a llorar con aquellos que lloran. Dice el versículo 16, Seis unánimes entre vosotros, no altivos, mas acomodándoos a los humildes. Dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Nosotros los pastores tenemos una gran tentación de sentirnos que sabemos mucho, cuando en realidad, como dijo aquel filósofo, debemos aprender que no sabemos nada. En realidad, nuestra sabiduría es como una gota en el mar de la sabiduría. El dueño de la sabiduría es Dios y el principio de la sabiduría siempre es el temor de Dios. Por eso dice ahí, no paguéis a nadie mal por mal. No debemos hacer eso. Dice, procurad lo bueno delante de todos los hombres, no importa quién sea. Si se puede hacer, dice el versículo 18, En cuanto os cuenta vosotros, tened paz para con todos los hombres. Cuando tenemos muchos problemas y tenemos muchos conflictos y mucha gente nos odia, pues a lo mejor hay algo malo en nosotros. Tenemos que hacer lo posible para que haya paz con las demás personas. Luego el versículo 19 presenta todavía más actitud. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira. Porque está escrito, dice él, mía es la venganza, yo pagaré. Debemos permitir que si tenemos deseos de venganza, debemos orar por esas personas y permitir que Dios dé el pago. Y si Dios nos perdona, bueno, pues él nos va a pagar a nosotros. Acuérdense que las deudas Dios las paga. Las deudas al que incurrió en la deuda y al que se le incurrió en la deuda. Es decir, hay que permitir que Dios pague. Dios va a pagarnos y créanme que Dios paga al 100 por 1. Así que si alguien nos ha hecho daño, debemos permitir que Dios pague eso. Que le pague al que nos hizo daño y que nos pague a nosotros, conforme a su misericordia. Y si Dios no quiere perdonar a él, pues imagínense, la recompensa para nosotros todavía es mayor. Así que debemos permitir que Dios sea el Dios de la venganza. Y luego dice el versículo 20. Así que si tu enemigo tuviera hambre, mire la actitud cristiana, dale de comer. No solamente lo mires allí y dices, Señor, dale de comer. No, no, sino que tú debes darle de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Que haciendo esto, dice, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Me gustó el, y por eso lo coloqué en el inicio del sermón, la imagen de la oveja, dándole una flor al lobo. Y el lobo está todo sorprendido allí porque la oveja le trae una flor cortada con un corazoncito en medio. Por eso dice, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. No seas, dice, vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Y este es el punto, vence con el bien el mal. La gran ley que todos los cristianos debemos seguir no es una ley pasiva. La ley pasiva diría, no hagas a otro lo que no quieres que hagan contigo. Esa sería una ley pasiva, de no hacerle a los demás lo que no quieres que hagan contigo. En mi país tenemos al gran benemérito de las Américas, alguien que fue presidente, el indio de Galatado, don Benito Juárez, nacido el 21 de marzo. Todos los mexicanos nos recordamos, creador de las leyes de reforma. Él tenía un dicho muy famoso que decía entre los individuos contra las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y es cierto, el respeto al derecho ajeno. Pero la ley que Dios nos ha impuesto a nosotros los cristianos va más allá que una actitud pasiva hacia los demás. Es una actitud activa. Viene lo que dice el versículo 12 de Mateo 7. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Es una actitud activa. No es una actitud pasiva que dice no le hagas a otro lo que no quieres que hagan contigo, sino más bien haz con el otro lo que te gustaría que hicieran contigo. Nosotros debemos ser activos. Debemos hacer a propósito. Debemos tratar de actuar con bien. Si nosotros quisiéramos que nos hagan bien. Si queremos que otros nos traten bien, nosotros debemos ser activos en tratar bien a los demás. Debemos orar. Cuando necesitamos oración, nosotros debemos orar por otros. Cuando necesitamos que alguien haga bien a nosotros, no debemos estar dispuestos a hacer el bien a los demás. La actitud cristiana no es una actitud que nada más se dedica a no hacer, sino es una actitud que se dedica a hacer, a buscar, a hacer el bien. El cristiano debe ser activo en hacer el bien. Debe ser, debe proponerse a hacer el bien constantemente. Esa es parte de la medicina que nos debemos tomar en el santuario. Acuérdense que en el mueble, en los muebles del lugar santo, que deben ser los muebles de todos los días, hay tres muebles. Está, por supuesto, la mesa de los panes de proposición. Nos gusta mucho alimentarnos del pan espiritual. Leemos la matutina, la elección, escuchamos la Biblia, nos metemos a YouTube, vemos un montón de sermones, escuchamos música, nos alimentamos muy bien. Tenemos la oración representada a través del altar del incienso. Tampoco con eso tal vez no tenemos muchos problemas. Pero yo creo que el mayor problema de los adventistas del séptimo día está con el candelero. El candelero representa las obras dirigidas por el Espíritu Santo. Y el cristiano tiene que hacer obras todos los días. Esa es la práctica, es el entrenamiento. Es como si el cristiano estuviese estudiando cómo nadar, y estuviese hablando acerca de cómo nadar, y tuviese toda la teoría, pero nunca se mete al agua para practicar. Nunca vamos a aprender realmente a nadar. El cristianismo tiene que ser practicado, y tenemos que practicarlo diariamente. Tenemos que orar diariamente por los demás. Tenemos que compartir el Evangelio por los demás. Tenemos que preocuparnos por los demás. Tenemos que hacer todos los días de nuestra vida, aunque sea una obra buena, que no se ponga el sol sin que hayamos dicho, este día hice esto por alguien, de alguna manera. Y entender que eso no nos hace mejores delante de Dios, sino que esa es la práctica que nosotros necesitamos como cristianos para ser transformados, y para que el Señor pueda utilizarnos como Él espera que los utilizamos. El testimonio cristiano es una parte vital de la vida cristiana. En estos días, ha habido una serie de ideas que vienen acerca de estos movimientos que se están presentando políticos, acerca de la raza, y estas protestas que se hacen a nivel de las calles, y algunas personas empiezan a presionarme a mí, que yo me ponga a hablar acerca de estos temas. La verdad es que mi actitud hacia estos temas es de mucho cuidado. Hay que tener mucha precaución acerca de las cosas en las que uno se mete. Tengo un amigo en Facebook al cual respeto bastante. Es un profesor que alguna vez fue, bueno, pero alguna vez nos dio unas clases a los pastores ahí en México, y desde ahí nos hicimos amigos. Y por allí alguna vez nos hicimos amigos en Facebook, y por ahí él hizo una publicación. Voy a poner lo que él puso allí, me parece muy acertado. Hice algunos pequeños ajustes nada más para que no hablásemos directamente del asunto, pero me pareció muy interesante lo que él puso, y quiero compartirlo con ustedes. Dice, tenemos que luchar contra, y con el no alcanzo a ver porque me tapa la señal ahí, contra las situaciones humanas y políticas, y la respuesta es, por supuesto. Déjenme ver si puedo ver el texto así. Luchar contra la injusticia fue lo que él puso. Tenemos que luchar contra la injusticia, y le dice, sí, por supuesto. Sin embargo, dice él, en lugar de delegar la lucha, o respaldar a organizaciones políticas que promueven la lucha de clases, perdón, es que aquí me tapa mi misma imagen ahí, la lucha de clases, a ver, déjenme hacer aquí una, a ver si puedo hacerlo así, ahí está, promueve la lucha de clases, los cristianos deberíamos involucrarse en alcanzar a las comunidades, dice, marginadas con ministerios de educación y salvación que les den verdadera liberación de las drogas, de la violencia y la promiscuidad, darles dinero para que no necesiten trabajar, dice, no los hará mejores, sino peores. En lugar de promover la lucha de clases y hablar contra las diferencias raciales, las instituciones adventistas debieran ser defensoras de la igualdad entre todos, no promover el odio y una mayor división, en lugar de respaldar a organizaciones que utilizan el terrorismo a través de asesinatos, destrucción y saqueos que son ilegales e inmorales, los adventistas del séptimo día necesitan discernir maneras apropiadas de participar en el cambio. ¿Cuál es la actitud que los adventistas deben adoptar? Elena de White escribió, y me gustó la cita que citó, el gobierno bajo el cual Jesús vivía era corrompido y opresivo. Por todos lados había abusos clamorosos, extorsión, intolerancia y crueldad insultante. Sin embargo, El Salvador no intentó hacer reformas civiles, no atacó los abusos nacionales ni condenó a los enemigos nacionales, no intervino en la autoridad ni en la administración de los que estaban en el poder. El que era nuestro ejemplo, y hago un énfasis, el que era nuestro ejemplo, se mantuvo alejado de los gobiernos terrenales, no porque fuese indiferente a los males de los hombres, sino porque el remedio no consistía en medidas simplemente humanas y externas. Para ser eficiente, la cura debía alcanzar a los hombres individualmente y debía regenerar el corazón. Luego siguió escribiendo y puso, Las dos últimas líneas de la cita anterior proporcionan la clave. Es mucho más fácil delegar al gobierno la responsabilidad de educar a los marginados que involucrarse personalmente. Incluso a los adventistas les resulta más fácil delegar esa responsabilidad a un departamento de la iglesia. A veces lo dejamos que Dorca se haga cargo. O en una importante evangelista predicando en un auditorio elegante. Podemos predicar sobre la justicia social desde el púlpito, pero esto no tendrá un impacto entre los drogadictos, las niñas promiscuas, las pandillas violentas y las familias que viven en pobreza abyecta. Es mucho más fácil participar en una protesta que dar estudios bíblicos personales en barrios oprimidos. Me preocupa que una nueva generación de pastores siente que para parecer relevantes deben unirse a protestas. Los animo a que encuentren almas perdidas en los rincones apartados de su ciudad e individualmente trabajen por ellas. El Espíritu Santo hará lo que ni nosotros ni la policía ni el Evangelio Social pueden hacer, regenerar el corazón. El tan conocido método de Cristo es la manera de contribuir positivamente a un cambio. Encontrar a las personas donde están, ir a sus barrios descuidados y mezclarse con ellos, ganar su confianza, educarlos y lo más importante compartir el Evangelio con ellos. Este método de ministerio hará relevante el mensaje adventista en su comunidad. Un drogadicto regenerado compartirá a Jesús con sus amigos. Esa chica tendrá hijos con un amoroso padre cristiano. Ese hijo de una madre analfabeta se convertirá en médico cristiano. Ese pobre chico aparentemente sin futuro se convertirá en evangelista. La teología de la liberación, las protestas o un Evangelio social son soluciones inadecuadas a la raíz del problema, el pecado. Ese fue el post que colocó este pastor en su muro. Me gustó, no lo puse todo, puse la parte que me gustó. Me parece acertada su manera de referirse a algunos de los fenómenos sociales que estamos enfrentando nosotros como cristianos. Queridos hermanos, nosotros como adventistas debemos recordar que más que los consejos de los pastores y más que los consejos de las personas que están a nuestro alrededor está el consejo de Dios a través de su santa palabra. El apóstol Pablo dijo bien claramente en Romanos 12 que ha sido el capítulo que hemos estado leyendo durante esta tarde. dijo queremos hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos dijo él en sacrificio vivo santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional que estemos dispuestos a sacrificarnos por otros y a sacrificarnos por causa del evangelio a la obra del Señor. Lo dice el versículo 2 y que no os conforméis a este siglo. Que no nos parezcamos a las personas de esta generación sino reformados dice por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Algo que debemos recordar los cristianos es que nosotros no somos ciudadanos de una generación específica. Nosotros somos ciudadanos de todas las generaciones representadas en los principios bíblicos. Los principios bíblicos no pasan de moda. No importa que a algunos les digan es que hoy tienes que aplicarlo de tal y cual manera normal. Los principios bíblicos se aplican ayer y se aplican en mañana y se aplican hoy y se han aplicado en el pasado y se van a aplicar por siempre. El principio bíblico nos representan a nosotros los cristianos. Esto es lo que Dios nos aconseja a nosotros como cristianos. Y Él espera que nosotros no nos conformemos a las maneras del mundo. No dejemos que las presiones del planeta nos inclinen a una parte o a otra. Los cambios sociales queridos hermanos no los puede producir un ser humano solamente los puede producir el poder del Espíritu Santo. Amén. Nosotros no tenemos poder sobrehumano. Nosotros no tenemos un poder divino para cambiar a la sociedad. El único que lo puede hacer es Cristo Jesús. Así que entonces llevémoslos al único que lo puede hacer. Llevemos a Cristo Jesús. Los cristianos no hemos sido llamados a cambiar al gobierno. No hemos sido llamados a cambiar la sociedad. Hemos sido llamados a predicar el Evangelio. A presentar a Cristo. Y Cristo es el que va a cambiar a la sociedad. Si la sociedad lo acepta. Hemos sido llamados a representar a Cristo en nuestras vidas de una manera activa. No solamente a ir y qué fácil es ir en una marcha y protestar. Pero eso no sirve de nada si nosotros no hacemos nuestra parte activamente. Que es realmente estar allí donde las personas realmente nos necesitan. Hacer una vida activa cristiana es aquella la que hace la diferencia. Y no permitir que alguien nos esté juzgando y que alguien nos esté diciendo es que tú eres yo qué sé eres un contrario que no no apoya a los movimientos. No hemos sido llamados a eso. Hemos sido llamados a apoyar el cristianismo. Hemos sido llamados a apoyar el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas van a venir por añadidura. En Romanos capítulo 12 el apóstol Pablo dio una serie de consejos de que los cristianos debíamos trabajar. Dijo según la gracia que nos ha sido dada si tenemos el de profecía dense conforme a la medida de fe. O si el ministerio de servir el del que enseña en doctrina el que exhorta en exhortar el que reparte hágala con simplicidad el que preside con solicitud el que hace misericordia con alegría el amor dice él sea sin fingimiento aburreciendo lo malo llegándose a lo bueno. Amados dicen amados unos a los otros con amor fraternal previniendo dice con con honra los unos a los otros en el cuidado no perezosos ardientes en espíritu sirviendo el señor gozosos en la esperanza sufridos en la tribulación constantes en la oración comunicando las necesidades de los santos siguiendo la hospitalidad bendecida a los que os persiguen bendecida a los que os maldicen y de ahí en adelante ya lo habíamos leído. El capítulo 12 del libro a Romanos creo yo está allí todo lo que el cristiano necesita saber acerca de la manera en la que el cristiano debe manejarse en la sociedad. ¿Qué decir de estos movimientos? Yo me mantengo al margen no me quiero meter en problemas con nadie simple y sencillamente creo que Dios nos ha llamado a ser cristianos y y a tomar exactamente la actitud que Romanos 12 dice que debemos tomar como cristianos. Acuérdense que cuando el Señor Jesús venga no nos va a preguntar cuánto sabemos de la Biblia ni qué tanta profecía conocemos tampoco nos va a preguntar este cuántas veces hemos leído la Biblia ni nos va a decir este que nos la pasamos todo el tiempo de rodillas orando este va a decir venid benditos de mi Padre edad del reino preparado para vosotros de la fundación del mundo porque tuve hambre me diste de comer tuve sed me diste de beber fui forastero me recogisteis estuve desnudo y me cubristeis enfermo me visitasteis en la cárcel y viniste a mí y termina esa misma parte de San Mateo 25 os aseguro dijo el Señor Jesús que todo lo que hiciste por uno de estos mis hermanos más pequeño de ellos dijo por mí lo hiciste yo creo que este es el todo del cristianismo Dios nos ha llamado a ser cristianos activos si estos movimientos sociales deberían llamarnos la atención estamos tú y yo siendo activos cristianos estamos tú y yo participando no en estas marchas y protestas sino activamente en la sociedad estamos extendiendo la mano al caído estamos dándole de comer al que tiene hambre estamos dándole de beber al que tiene sed estamos vistiendo al que tiene desnudez estamos abrazando aquel que está sufriendo estamos orando por aquellos que tienen necesidad ¿dónde está nuestro cristianismo? todos los días deberíamos cristianos preguntarnos si realmente estamos reflejando a Jesús y estamos siendo las lucecitas que tenemos que ser en medio de la oscuridad que nos rodea esa es la responsabilidad de todos nosotros como adventistas del séptimo día en este siglo en el que estamos viviendo ¿cuánto falta para que Jesús venga? no lo sé pero aún si el Señor Jesús no viniera a nuestra vida tú y yo como cristianos tenemos la responsabilidad de ser eso cristianos porque a eso nos llamó el Señor Jesús vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a tener una palabra de oración le vamos a pedir al Señor que nos perdone y que nos ayude a ser mejores cristianos agradecemos nuestro Dios y nuestro Padre celestial por esta oportunidad que nos brindaste en esta hora de escudriñar tu santa palabra queremos poner a cada uno de nosotros en tus manos suplicarte que nos des la fortaleza espiritual para modificar nuestra conducta diariamente tu Espíritu Santo guíe nuestras mentes para que cada día podamos caminar así como tú esperas que caminamos enseñan lo que debemos hacer y darnos el valor y la determinación para hacerlo ayúdanos a cada día a reflejar tu vida tu carácter a poder alcanzar aquellos marginados a poder extender nuestra mano de compasión a aquellos que lo necesitan para que seamos realmente cristianos para que el día que tú regreses Señor podamos ver tu rostro que nos sonríe y nos dice eres un buen siervo fiel en lo poco fuiste fiel en lo mucho te voy a poner entra en el gozo de tu Señor bendice a todas las personas aquí presentes y a los que tal vez van a ver esta transmisión en lo posterior nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús Amén 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 Amén